Seguimos en la batalla individual, primer día de la semana final en la competencia más feroz del planeta, aquí en el All Stars. A continuación, Jair Cintrón contra Johnny Magallón. Concentrados, listos, tres, dos, uno. Buena carrera de dos atletas que han sabido representar colectivamente el color rojo en la séptima temporada. Aquí en el All Stars, Johnny Magallón, desde el primer día de la temporada, aquí. Les recuerdo a ustedes, familia Exatlón, que en enero vamos con todo. Porque regresa a la casa de los famosos en su tercera temporada. La telenovela de la vida real y por supuesto también regresa. Y escuche bien, después de siete temporadas exitosas de la serie más exitosa de la televisión hispana, Aurelio Casillas, Rafael Amaya regresa en El Señor de los Cielos. Ya lo saben, familia Exatlón. Tiene una leve ventaja Johnny Magallón. Y al decir que tiene una leve ventaja Johnny, quiere decir que Jair se ha recuperado. Atrás han quedado los días donde les acaban hasta 10 y 15 metros de ventaja. Llegan al área de la puntería. A trabajar con los sacos de arena. Lanzan los dos. Derriba Magallón. Responde Jair. Es el toma y dama en el área de la puntería. Golpe y contragolpe. Le quedan cuatro ensaladeras a cada uno. Regresa Jair Sintrón. Lanza Jair. Arriba Jair Sintrón. Regresa Magallón que le pone potencia. Jair Sintrón. Knockout. Knockout. Knockout para el campeón de la quinta temporada. Trabajando bajo presión. Jair Sintrón se mantiene invicto. Le quita una vida a Johnny Magallón que ahora tiene una vida. Comienzan a desaparecer las vidas para varios atletas. Eso quiere decir que comenzamos a trabajar bajo presión. No habrá margen de error para varios de ellos. A continuación, Viviana Michelle la cazadora con dos vidas contra la Yamilet Peña que se mantiene invicta. Concentrados. Listas. Tres, dos, uno. Y le recuerdo familia Exatrona a todos ustedes. Que cuando termine esta batalla por la primera inmunidad y 5.000 dólares en la noche de hoy, vayan a ExatronEU.com. Y allí podrán ver toda la convivencia de los atletas que desde el día de ayer ya conviven todos en la Villa Exatrona. ¡Buena batalla! Las dos supieron representar el color rojo. Aquí viene la gimnasta olímpica Yamilet Peña. Tiene la ventaja. Estamos en todas las redes sociales como ArrobaExatronEstadosUnidos. Si usted puede opinar. Lo invito a que opine. A que deje sus comentarios usando el hashtag ExatronEU. Cosi se caía Yamilet. Se tropezó Yamilet. Se escuchaba un pequeño grito. Quizás alguna incomodidad física. Rastrera para las dos. ¡Para llegar al área de la verdad! Yamilet. Primero que Viviana. Le pedían mucho cuidado a las dos. Está resbaloso el circuito. Ha llovido toda la noche. Lanza Yamilet. Derriba Yamilet. Tiene la ventaja Yamilet. Responde Viviana. ¡Vamos! Tratando de derribar las torres del medio. Le queda una ensaladera Yamilet. Y se puede mantener invicta. Lanza a Viviana. Yamilet. Viviana. Yamilet. Allí está. Se mantiene con tres vidas. Dos victorias para ella la noche de hoy. Le quita una vida a la cazadora que ahora solamente tiene una. El tiempo de Yamilet. 1'25'88. 1'25'88. 1'25'88.